El Señor te dará la sabiduría y fuerzas necesarias para llevar a cabo un proceso de trabajo, en el que paso a paso irás avanzando hasta ver la meta realizada. Amén. En Proverbios capítulo 14, versículo 23, dice El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Muchas personas sueñan y desean todo tipo de cosas, pero solo quienes tengan sueños específicos y trabajen en ellos tendrán verdaderos resultados. Soñar es importante, es fijar una meta. Necesitamos tomar un momento para aclarar nuestros objetivos en cada área de nuestra vida. Todo el tiempo estamos renovando o soñando nuevos objetivos en la vida, pero solo en algunos de ellos nos debemos enfocar. El Señor enderezará nuestros pasos y nos guiará, pero es necesario tener un punto de partida. Las cosas siempre van de pequeñas a grandes, por eso tus metas deben ir paso a paso. Es como subir escalón por escalón. No debemos nunca dejar de subir peldaños, siempre debemos ir hacia un próximo paso. Algunos se enfocan en soñar, desear y hablar, pero las vanas palabras se empobrecen. Hay que hablar menos y actuar más. No pongas metas que hoy no puedas lograr, pero tampoco dejes de dar esos pequeños pasos que te llevarán a un lugar de éxito. Escribe hoy pequeños pasos que debes dar para llegar a tus objetivos y trabaja en ellos cada día. Hagamos esta oración. Padre Dios, hoy entrego todos mis objetivos en tus manos. Te pido que me guíes y ayudes a dar cada día esos pequeños pasos que me llevan a cosas mayores. Creo y declaro que con fe y acción todo se puede, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Te saludamos desde avanzapormás.com